Música Brillante como Zafiro, brillante como Zafiro Este es el estilo imitado por muchos, igualado por ninguno Música El sol ya se está ocultando, el sol ya se está ocultando, la luna empieza a salir Gracias por tu preferencia Gracias por tu preferencia Gracias por compartir este día con nosotros Música Ahora, en este preciso momento, el sol ya se está ocultando, el sol ya se está ocultando, la luna empieza a salir Música Y arriba en la serranía, y arriba en la serranía, gloria luna espera a mi Bajo las enredaderas, bajo las enredaderas, sentadita en la portada Música Esta cumbia nace de la inspiración Esta cumbia nace de la inspiración, can, 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 can Escuchando a los mejores exponentes de la música grabada Y ahí nace el amor, y las ganas de formar parte de este gran ambiente en México Música Música Fascinando con la idea de plasmar momento a momento, las imágenes tanto auditivas como visuales Transmitiendo toda la magia que nos ha caracterizado hasta lo más profundo de todo su ser Ahora, en este momento, el 7, el Félix Ponte, hacer parte un diario, 5 Asiste Y no sois, Jorge Frausto Y no sois, Jorge Frausto Y no sois, 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 Jorge Frausto